Este lugar es conocido como la cueva del pirata. Acá fue, de cierta manera, edificado para que pudieran vivir y cobijarse del tiempo. Y todos esos agujeros que se pueden ver en la pared fueron hechos con distintos propósitos. Ahí abajo, inclusive, casi sobre los bordes de la pared, hicieron algunos agujeros que los piratas hicieron para, de cierta forma, colocar alguna tela o algún tipo de género para protegerse y evitar la entrada de aire a la cueva. ¿Pero se puede ver? ¿Cómo? Hicieron todas las medidas que necesitaban. Asientos, lugar para cocinar. La 땡 용ul Dejamos cocinarla. ¿Dónde están acá? ¿Oó aquí?